el furor por los vehículos deportivos utilitarios no para y ahora en el marco de auto shanghai 2021 la marca honda presenta el concept honda SUV y prototype con un look entre deportivo y futurista y una idea de comercialización que arrancará en china para la primavera de 2022 la nave cuenta entre otros detalles interesantes con el sistema de inteligencia artificial EA de nombre Honda Connect que ofrece reconocimientos por bus además de una interacción con electrodomésticos inteligentes compatibles con el mismo software realizar búsquedas y compras online a tiempo real mientras se conduce funciones de navegación en retenimiento e incluso la operación de la misma nave por medio de una aplicación móvil si quieres saber más de este vehículo y otras noticias de la marca honda ingresa a nuestro portal catplanet.mx yo soy Raben y nos escuchamos en el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo